Estamos con Gonzalo Martínez por la patria que menos bueno. Gonzalo, ¿qué hay de análisis hacés de esta primera temporada que fue tu debut en primera y que por ahí por Huracán no fue la más gratificante? En lo personal muy buena porque yo con 18 años ya estaba jugando en la primera Huracán y después bueno, contento por la meta que nos propusimos de sacar Huracán adelante, de sacarlo de todo esto que era muy feo, y después contento que ya ahora nos vamos a casa tranquilo. Se ganó con Atlanta pero se jugó mal, ¿importa o había que sumar para llegar a 46 puntos y estar un poco más sueltos para la próxima temporada en cuanto a promedio? Sí, ganar, ganar, después bueno, yo de adentro sabía distinto el partido, no sé cómo se lo habitaba afuera, pero bueno, la cosa era sacar los 3 puntos y bueno, lo logramos y contento por eso. Sos uno de los jugadores más aplaudidos en esta mala campaña que tuvo el plantel, ¿te crees que por ahí te falta un poco más el gol y ya te estarías medio consagrando a usted con Huracán? Sí, la verdad que eso viene solo, yo no estoy preocupado para hacer un gol, sino que para ayudar a mis compañeros para ganar el gol también. Obvio que me gustaría, me encantaría hacer un gol como a todos les gustaría, pero bueno, eso llega solo y bueno, hay que estar tranquilo para el semestre que viene. Hablas del semestre que viene, ¿qué piensan, cuál es el objetivo de Huracán para el semestre que viene? Y también sumar el mayor punto posible para el semestre que, para el año que viene, poder ascender. El campeonato que viene va a empezar con dos clásicos contra San Lorenzo, que son una copa. ¿Cómo piensan afrontarlos y si ya los están esperando? La verdad que sí, porque a todos les gusta jugar un clásico, más a mí, soy chico todavía, y sabiendo que bueno, terminé jugando de tular, así que ahora firmo a mi casa tranquilo y después bueno, venir con todo para jugar esos dos clásicos. Por último, ¿qué le puedo decir a Lin Churacán que tuvo una campaña medio golpeada y que por ahí ahora empieza a levantar? No, que se queden tranquilos, que bueno, esto fue un trompezón, que ya no levantamos y bueno, que el semestre que viene vamos a hacer todo lo posible para estar allá arriba y el año que viene para ascender.